Bruno. ¡Aplauso grande para Fernanda Rosa! ¡40! ¡Impresionante! ¡Todo eso aplauso para mí! ¡Qué bárbaro! ¡Oh, oh! ¡Otra vez la luz de prefectura esa que me sigue! ¡Qué, qué, 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 qué grande! ¡Buenas noches! ¡Así me gusta! Bien educadito, porque desde luego uno saluda y espera reputación. ¡Qué bárbaro! Contento por demás, estallando la vida, ya me traje bien equipado, mira traje mochila también ya, para después desplegar todo un montón de productos, bueno, bonito y barato para ustedes. ¡Claro que sí! Tengo el palo para la selfie, y el palo para ser feliz también. ¡Gracias a ella! ¡Qué hermoso! Gracias por esos aplausos. Yo también, mi reina. ¡Ah! Ya me enamoro todo, ¿sabes? Te amo, me dijo, y a mí me agarra todo un... ¡Qué bárbaro! ¿Dónde es lo que estás? ¿Qué haces después? ¡Allá está, mira! Yo hablo acá un ratito, una fabaja y después... Te paso mi celular. Tigo tengo. Para hablar contigo. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante! ¿Qué pasa que uno se enamora y se enamora cada instante con tantas bellezas aquí presentes? Miren todas mis reinas ahí. ¡Oh! Y cuando uno se enamora, te cambia el metabolismo también. Desde luego que te cambia el metabolismo. Cuando vos estás soltero, tenés un metabolismo. Ahora cuando estás con tus pendejas, ¡metabolismo! Ya sabes, ya. Y bueno, es así. Ahora soltero tengo metabolismo nomás. ¿Qué va a hacer? Cosas que pasan, dice el habanero. Contento. Gracias, güey, gracias. ¡Qué linda noche! ¡Qué linda noche! ¡Mirá qué lindo! Pero yo realmente... Les voy a contar, por ejemplo, mi primer amor. Mi primer amor, una cosa... Y uno cuando se enamora es cuando fui a la escuela. Primer grado, me acuerdo. Me fui, incluso me fui con mi guardapolvo blanco, impoluto. Todo almidonado. Duro iba. Ese blanco, blanco, ¿viste? Ese blanco que ya es casi violacio. Es un blanco... ¿Cómo definirte? El blanco ese es cuando ustedes compraban los guardapolvos del otro lado, ¿viste? Que es casi violeta. Blanco, blanco paraguay, digamos. No... No hay otra definición. Me acuerdo que me iba yo con mi guardapolvo blanco y ahí la vi a ella. La señorita, irupé. Cabellos ondulados, mirada profunda. Ay, pero ahí yo me enamoré todo de mi maestra. Y la maestra es como la segunda mamá de uno, ¿viste? Por eso uno se enamora. Y papá se tomó muy en serio que era mi segunda mamá. E hizo uso de todos sus derechos maritales. Demasiado bien me fue en primer grado. Todo muy bien. Diez rulos excelentes. Seguí esforzándote, esforzándote, esforzándote. Bien. Después se enteró mamá nomás. Y ahí me cambió de escuela. Me fue mal ya. Pero bueno. Casi terminó la escuela. Por cosa de la vida no terminé la escuela. Me faltó hacerle el revoque fino y terminaba. ¿Legal lo que te digo? Y en la escuela, de todos modos, adquirí mis primeras armas comerciales. Porque ahí a la salida, meta vender bollo y pirulo. Y también empecé con el tema del cambio de figurita, pues. Las figuritas difíciles, rulo tenía. Y eso me sirvió para el futuro. Porque de grande, fui cambista. Cambio, 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 cambio. Claro, porque resulta que al ser humano desde chiquito le encanta la figurita. Cuando sos chiquito, jugador de fútbol. Ahora de grande, te gusta el que tiene la cara de Washington, el Roca. Cambia la figura nomás. Figurita difícil la de Washington, ¿eh? Yo te consigo, maestro. Para tu vacación. Tengo real también. Real, real y real falso. Todo tenemos, fabricado en casa, papá. Pero qué varo. Y ahí sí empecé, ¿no? Desde esas cuestiones, con el cambio. Porque lo que pasa es que el instinto de supervivencia, más el vareá. Le hago la translation al que no entiende. Vareá es hambre. El vareá, más el instinto de supervivencia, es supervivencia. Y hay que vender de todo. Vender lo que necesite, te consigo. Pero hay algo que quiero aclarar. Tampoco nosotros es que le estafamos tanto. No, legal lo que te digo. Quiero aquí esta noche derrumbar un mito. Y decir que el preservativo musical existe, ese papá. Legal lo que te digo. Existe el preservativo musical. Existe. Lo que pasa es que el musical es la marca. Bien grande, dice en la cajita. Qué varo. Apenas le hacemos funcionar a tu socio, quiere que toque música. Qué pretencioso. A ver, perdón, permiso. Disculpen, esto es en vivo. Hola. ¿Va eco? Eh. Papa. Va eco, Papa Francisco. Pero qué placer oírte. Disculpen, tengo que atender esta llamada un segundito. No, sí. Medio tarde, eh. No oportuno. Bueno, bueno, estoy acá con la gente. Estamos en el Festival del Litoral. ¿Cómo andás, papá? ¿Contento? Eh. Yo también. Vi que estuviste por África. Eh. Kenia. ¿Estuviste en Kenia? Yo vendía esa marca de televisor. ¿Sabía? Sí, sí, sí. Pero qué bárbaro, eh. Yo nomás quería, ya aprovechando que me llamás, quería agradecerte porque demasiado, bueno, vos despilfarraste milagros cuando viniste acá. Cuando estuviste acá en Asunción, pues, no, contento con todos los milagros que hiciste. Antes de que vengas ya hiciste milagros vos. Sí, fue impresionante cómo asfaltaron todo Asunción. Hermosearon demasiado. Sí. Sí, sí. ¿Todo bien, papá? ¿Todo tranquilo? Eh. ¿Cómo que no anda el LED que te vendí? No, imposible, papá. Pero vos le probaste bien. No, que se ve dividido, pero porque esa es la pantalla wide screen, pues. No. ¿Cómo que no? Tiene que andar, sí. No, no, imposible. Bueno, igual tenés garantía, vos tenés mi tarjeta personal. Aparecés por el local. Te cambiamos. Sí, claro. Ahí estamos. Eso por comprar electrónica a París, viste. Se rompió la comunicación. Vos te estás moviendo por eso, pues. Quedate quieto, papá. Ahí está. Bueno, yo ya me tengo que ir despidiendo. Nomás quería agradecer. Ah, no me cortes. Aguantame nada. Papá, aguantame nada. Yo te quería pedir un favor. Porque acá vos dejaste tu mensaje de unión, de amor y de hermandad. Hermoso fue. Pero, te fui y te voy y nada hicieron. No. Murales pusieron, Sherabá. Legal lo que te digo. Legal lo que te digo. Grande la muralla. Vimos, pusieron. Sí, no, están insoportables. No se puede cruzar más casi. Trabajo por todos lados te ponen. Legal lo que te digo. Bueno, atendeme nada. Vos que tenés influencia. Haceme nada un favor. Sí. Vos que hablás con Jesús. Sí. ¿Tenés para anotar? Bueno, te espero. ¿Listo? Bueno, anotá. Preguntarle nada cuando hable con Jesús. ¿Cómo lo que Él hace para caminar por el agua? Gracias, mamá. ¿Estás listo? ¿Cómo querés? ¡Cortame la música! ¿No querés caminar por el agua? Yo te voy a llamar a la prefectura y a ver cómo va a caminar por el agua. ¡Pregándolos a mi hermano! ¿Qué haces, mamá? ¡Majema! ¡Buenas noches! ¡Golos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para Guri Molina también! ¡Parecemos parejas! ¡Te elaboraron, pues! ¡Un beso! Impresionante. ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo! ¡Cómo pasamos noches! ¡Impresionante! ¡No digan nada! ¡Me llevaste el boliche ese! ¡La más joven no me quería dar pelota porque era la moza que estaba trabajando! ¡Qué llorando, güey! Salió el agua en el agua y le dice, ¿cómo te llamas? ¡Adivinarle! Y con él le empieza mi nombre. Laura le dice, no. ¿Cómo? La Gladi le dice. ¿Cuántos años tenés? Le dice, Rulo. ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? No sé, adivinarle. Y ella le dice, ¿eh? ¿Vos te crees que yo soy arqueólogo? ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué quebranto! ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? ¡Qué hermoso demás esto! Una pregunta. ¿Era? Yo tengo medio cara de milico y también... Sí, también cara de milico. En tu mochila, ese que está por el conde, ¿qué estás llevando? ¡Ah! ¡Qué pregunta indiscreta, ah! Igual vos tranquilo, porque esto es todo mercadería nomás. Cigarrillo, DVD, película para la noche, ya sabés. Ya sabés. Pero está difícil, está difícil el tema de la frontera. Oye, el canal ese que Lenito le dice al otro, dice, Che, tu mamá trabaja en la NASA. Le dice, no, ¿por qué? Dice, anoche la vi en Venus. Está difícil. Está difícil. No, pero igual, lo mío es todo legal. Nos traigo cosas. Está difícil la frontera. Está difícil. Lo que le pasó a un amigo, atender lo que le pasó a un amigo el otro día. Un amigo lejano. Es muy amigo. Resulta que le agarran acá en la frontera. Con cinco kilos, cinco panes. Ya sabés, ya. Pero sí. Ladrillo ecológico. El verde. Con cinco kilos le agarra. Le agarra a la prefectura y le dice, le agarra a la prefectura y le dice, venga para acá, te voy a llevar directamente con el aduanero. Le llevó con el aduanero y le dice, así que vos sos el tipo que trajo cuatro kilos. Ya sabés, ya. De ahí, directo le llevó a la Policía Federal. La Policía Federal le dice, ¿qué hace usted? ¿Usted es el hombre que vino con tres kilos? De ahí, directo le llevaron. Derechito le llevó a hablar, viste, con el de... ¿Gendarmería? Ah, mira con quién me encuentro acá. Este es el hombre que trajo los dos kilos, dice. ¿Y van estando? Va al fiscal. El fiscal le dice, así que vos sos el hombre que trajo un kilo. ¡Qué bárbaro! Eso es inapelable. Impelable, digo. No te voy a apelar eso. Es impelable. Te vas a ir directo a hablar con el juez. Cuando va a hablar con el juez, el juez agarra y le dice, ¿por qué venía acá con un porrito nomás? ¡Andá! Así funciona. Así. Ese es el problema. ¿Por qué será que me hace acordar tanto a mi pueblo? Por más que no tiene frontera, tenemos frontera seca, porque si no tenemos ni río, tenemos club de caza y pesca. ¿Vaya a jugar el truco? Sí. Y papá era el comisario. ¿Cómo le va a meter preso a la gente en un pueblo donde todos se conocen? Catorce horas, enero. Hace un calor. La iguana cruza en la ruta con ojote y con sombrilla. Y papá venía con mi tío Poxy Paul, pero bien, cabrón, vestido de milico. ¿Quién le agarró? Un notero. De ATC. ¿Te acuerdas? ATC. ATC le pusimos a Buki Rosa. Sí. A tu papá. ¿Por qué? Antes tenía cabello. Le va a agarrar la salida. Le va a agarrar la salida. Y vos sabés que papá se sorprende y te acuerdas, va a día y compañía. Sí, me acuerdo. Ya, en vivo. Estamos con el comisario de Curzú. Papá nunca se enteró de lo que era en vivo. No. O sea, acá estamos con el comisario Molina. Una pregunta va a día. Sí, como no, le dice Alberto. Si, comisario, está difícil el tema de la droga allí en Curzú. Y papá le dice, no, pero se consigue, se consigue. Chao, tu plata. Bueno, estoy preocupado, Rulo. Estoy preocupado. Traje acá. Mira lo que traje. Yo estoy preocupado porque yo no sé qué hacemos nosotros acá. No sé. Porque no tocamos nada, no tocamos. Yo no sé. Bueno, me preparé. ¿Viste que yo estuve en la fiesta del chamamé el otro día? Sí. Y yo lo que le pensé, ahí me acordé que a mí de joven me decían el toro, pues. Como un famoso chamamé. ¿Poneta, viste usted? No, no. Parecido. Porque resulta que a mi pendeja le decían kilómetro 11. ¿Por qué? Porque era la más tocada de todas las peñas. No, a ver, güey. ¿Puede creer? ¿Y usted está aquí no tocada o no? Y me preparé, en esta edición me preparé. Sí, sí. Traje mi instrumento. Completo, trajo. Ya nos vamos, hija. Está llorando acá la nena. Ah, pobrecita. Atendé. Que le dé mamá, por favor, señora. Lo más lindo que haya le dé mamá a la criatura. Vio lo que es hermoso. Este como anduvo con el papa, parece que está por él. No, atendé. Yo soy un músico que estoy explorando nuevos ritmos. Una nueva versión voy a hacer. ¿Qué va a tocar? Voy a tocar mi versión del pájaro campana. Pájaro campana. Sí, pues. Yo no traje guitarra para acompañarte. No, pero yo toco la campana y vos tocás, ya sabés. Las cosas que te digo quejamos que están tus pueblos. Ya vio el muchachable chamabeo. Señoras y señores, Lula Espínola, un maestro de ustedes, un hermano de la vida, un hermano de caminos. Buri Molinas, fuerte el aplauso también para él. Muchas gracias. Queremos decirle simplemente, y esto en serio, este simplemente quisimos hacer muy cortito como beso de marido como decían yo anoche. Queremos hacer simplemente para decirle y brindarles y decirle feliz Navidad, buen año nuevo, con paz, con amor, con trabajo. No tanto, pero queremos decirle que esto que tiene que ver con el humor de este hermano mío aquí, de ustedes, de Misiones, que es bienvenido en cualquier lugar del país, simplemente quisimos unirnos para un ratito, después vamos a unirnos en el mes de allá por el invierno, vamos a hacer una obra de teatro muy linda que se está armando, pero esto era simplemente para decirle que así como en el humor tiene que ser en la vida, en la política, en el fútbol, que simplemente es el momento, cada uno hace lo suyo, pero al final somos hermanos, estamos hermanados, como hermanos, como argentinos y como humoristas que somos. Así es. Agradecerle, que pasen una feliz Navidad y si quieren yo les traigo los productos de regalo, pues, anota ahora. hasta siempre, muchas gracias. ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Pero son dos! ¡Tu hija es la que está al lado! ¡No es mi hija, pero... ¡Vámonos! ¡Un gran aplauso! ¡Muchas gracias! Para ellos, Fernando Rosa, Gurí Molinas, gracias, gracias, un beso enorme, un placer como siempre tener esta cuota de humor, humor sano, humor que nos identifica de nuestra idiosincrasia aquí de la región. Mientras ellas se van, ellos se van, llegan ellas. ¡Qué grande! ¡Qué gran placer! Estuvieron solos las dos jornadas anteriores, el Gurí Molina, Rulo Espíndola y la gente y el público pidió y hoy volvieron juntos, juntos a estar aquí en el anfiteatro. Pará, que hablaban... Me están encontrando la salida, me parece. Mirá, Fer, por acá, Gurí, por acá, Gurí, por acá. Este me dio recién lo que le sobró al juez. ¡Vámonos! 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 Estuvimos la peña de los Aloncitos, escuchá, rápidamente. Estuvimos la peña de los Aloncitos y salimos luego bien confeteados y le digo, Rulo, ¡Wah! ¡Woohoo! Y Rulo podía hablar porque habíamos tomado vino rico y nos hay que echar el vino rico. Andé contando eso. Sí, me contaron. ¡Rulo! ¿Vos sos de vomitar? Y me dice, no tengo claro. Muchísimas gracias. El humor de Fernando Rosa, de Gurí y Molinas que nos estuvieron acompañando. Gracias. Gracias.